Buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes. La conferencia de esta tarde forma parte de ese ciclo de conferencias que llamamos Ciencia para Todos, en donde se abordan problemas científicos que se engloban en las especialidades que tiene la Real Academia, sus tres secciones, la sección de física y química, la sección de matemáticas y la sección de naturales. Y esta es una conferencia que hemos organizado parcialmente desde la sección de física y química. Lo primero que voy a hacer es presentar al conferenciante de hoy, que como ustedes habrán visto en la reseña, tiene un currículum y una colección de actividades realmente extraordinarias. Es catedrático de física de la Universidad Rey de Juan Carlos, en donde dirige el grupo de investigaciones en dinámica no lineal, teoría del caos y sistemas complejos. Ha impartido una cantidad de lecciones invitadas que ha visitado, yo creo que es de los pocos científicos que yo conozco, que han dado conferencias en los cinco continentes y muchas en cada uno de los continentes. Es también o ha sido profesor invitado de dos universidades muy prestigiosas que yo conozco, la Universidad de Tokio y la Universidad de Yantong en Pekín. Es editor de la revista de física de la Real Sociedad Española de Física, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, y tiene un premio, que es el premio Shih Tzu, en 2020 sobre dinámicas no lineales. Esto es lo que quería decir como introducción al profesor Miguel Ángel Fernández Sambón. En relación con el tema de esta conferencia, de entrada el título a mí me ha parecido muy atractivo, ya veremos el contenido, pero en fin. En relación con el cáncer está claro que sabemos muchas cosas, pero la principal cosa que sabemos es que queda mucho por saber. De hecho, cada paciente de cáncer es un caso diferente en sí mismo, y de ahí que cada vez se hable más de la medicina personalizada. Y repito que queda mucho por saber en lo que respecta a los tratamientos del cáncer, porque es una enfermedad extraordinariamente compleja. Como he dicho antes, es que cada caso es distinto. En física, y de ahí es el paralelismo que se hace entre cáncer y la física del cáncer, en física también nos encontramos con problemas de muy alta complejidad. Y uno de ellos, en particular, está relacionado con la disciplina en la que trabaja el profesor Miguel Ángel Fernández Sambón Juan, que son temas relacionados con las dinámicas o interacciones no lineales y las teorías del caos. Es concebible, en mi opinión, que algunas de estas investigaciones puedan trasladarse al ámbito médico y, en particular, al tratar de mejorar los tratamientos del cáncer. De la misma afirma que ha habido una serie de nuevas disciplinas, entre las que yo incluiría la inteligencia artificial, en el aprendizaje profundo y automático, que han encontrado ya un nicho en la medicina de vanguardia. Una cosa que hemos aprendido del proceso de acopio de conocimiento científico es que no es infrecuente que determinados avances científicos tengan aplicaciones totalmente inesperadas y de extraordinaria relevancia. Y yo siempre me gusta recordar un par de casos que conozco bien, porque mi especialidad es la física de partículas elementales y que comento ahora. En física de partículas elementales, que es la disciplina científica que quiere entender cuál es la estructura a nivel más profundo, a nivel microscópico de la materia, pues en los años 20 se llegó a la conclusión de que para mejorar en el conocimiento de esta estructura microscópica, lo ideal era el desarrollo de los aceleradores de partículas elementales, que permitían obtener resoluciones espaciales muy altas y, por lo tanto, escudriñar la materia a su escala más fundamental. Pues sorprendentemente, hoy en el mundo debe haber unos 50.000 aceleradores de partículas de distinto tipo. Solo el 2 o el 3% de estos 50.000 se dedican a lo que es investigación básica. Una gran parte de ello se dedican a tratamientos de enfermedades tumorales. De hecho, hace unos años yo leí en un artículo en donde se decía que 30 años después el 50% de la población sería afectado por una enfermedad tumoral cancerosa. Pero lo más sorprendente es que el 50% de estos pacientes recibiría como tratamiento un tratamiento que implicaba la utilización de un acelerador de partículas. Este es un ejemplo que nos dice que con mucha frecuencia nuestra intuición es incapaz de extrapolar cuáles son las consecuencias de algunos descubrimientos que se hacen. La otra cosa que me gusta también mencionar es que una cosa que para muchos ha tenido para el público en general un interés tal vez académico como es la existencia de una forma de materia que llamamos antimateria y que se fue formulada su existencia en el año 1928 y por la que Paul Dirac ganó el premio Nobel de física en el año 1933. Repito, esto se creía que era un descubrimiento interesante pero puramente académico. Décadas más tarde, la antimateria es nuclear para unas tecnologías médicas como es por ejemplo la tomografía por emisión de positrones. O sea, es una aplicación práctica de lo que puede hacer la antimateria no en el campo de la física de partículas sino realmente en el campo de la medicina. Dicho esto, lo que yo espero y confío es que las nuevas disciplinas científicas entre ellas de las que nos va a hablar Miguel Ángel Fernández San Juan pues sean instrumentales para el mejor conocimiento de lo que es el cáncer de sus posibles tratamientos y de su curación. Dicho esto, agradeciéndoles de nuevo su presencia aquí y doy la palabra a Miguel Ángel Fernández San Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias Manuel. Bueno, pues efectivamente el tema de la charla de hoy es la física del cáncer y creo que merece la pena explicar un poquito a poco a poco vais a daros cuenta de lo que se trata, ¿no? Pero digamos que pretende dar una visión panorámica de un nuevo enfoque del trabajo de físicos en la investigación del cáncer que va más allá de las tradicionales aplicaciones de la física en el cáncer que provienen del mundo de las, sobre todo de las radiaciones en la que han venido trabajando muy bien durante muchos años radiofísicos o físicos médicos, etc. Os voy a contar la historia tal y como yo la recibí en su día. Me pareció una historia fascinante y se trata de, esto ocurrió tan solo hace unos, un poco más de diez años, la que era en su momento la directora adjunta del Cancer Research en el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, Anna Barker, tenía una intuición de buscar la ayuda de los físicos para, digamos, tener un nuevo enfoque a la hora de investigar el cáncer. Ella creo que se educó como química, después creo que estudió inmunología y estuvo durante muchos años en el Centro Nacional del Cáncer y entre las personas a las que contactó fue Paul Davis. Paul Davis es un famoso físico teórico de origen inglés, ha vivido muchos años en Australia, actualmente está en la Universidad Estatal de Arizona y es conocido por sus estudios de cosmología y física teórica. Entonces, en esa llamada, Anna Barker le propone involucrarse en un nuevo, digamos, movimiento, en una nueva iniciativa en la que se quiere dar un papel mayor a las ciencias físicas. Entonces, él le contesta honestamente, dice, Anna, yo de cáncer no sé nada. Y entonces, ella le contesta, le dice, estupendo, es decir, no necesitamos que sepas nada de cáncer, basta con tener personas que sean capaces de ver el problema con una visión diferente y en particular queremos personas que se hagan planteamientos y preguntas de modo diferente como los físicos. De ahí que Paul Davis, acostumbrado a hacerse las preguntas más básicas de la física, tales como ¿cómo comenzó lo diverso? ¿cómo comenzó la vida? ¿qué es la vida? y en parte también por la información que le transmitió Anna Barker de que tras más de un millón de trabajos de investigación publicados sobre el cáncer, dinero invertido desde la época de Nixon cuando se creó el famoso proyecto de guerra contra el cáncer, etcétera, sigue habiendo preguntas simples como ¿qué es el cáncer? ¿por qué existe? que no tienen respuestas claras en la comunidad científica y Paul Davis se plantea que quizás que quizás el progreso contra el cáncer es tan lento porque hemos estado pensando en el problema de manera equivocada y también afirma en alguno de sus escritos no seremos más astutos que el cáncer hasta que no comprendamos qué es, es decir, entenderlo como un fenómeno biológico. Quiero contar con esta transparencia lo que yo llamo la metáfora de la escoba. Como veis aquí hay escobas de distintas naturalezas que sirven para cosas diferentes, etcétera. Entonces, la metáfora de la escoba para mí es que cada científico a la hora de abordar un problema utiliza la escoba que tiene a su mano. Entonces, bueno, pues podemos ver el conjunto total de científicos que pueden abordar un problema como el cáncer y cada uno va a tener una metodología distinta, va a tener dentro de esta metáfora una escoba diferente, incluso dentro de la física. El profesor Aguilar ha mencionado algunas de las colaboraciones que han hecho personas del mundo de la física de altas energías que evidentemente como es natural no van a cambiar de herramientas para colaborar con la investigación del cáncer. Lógicamente son los que más saben de partículas y entonces su aportación es a través de la física de partículas y lo que en el mundo de la física del cáncer se conoce como la terapia de partículas. Quiero aquí también mencionar un reciente artículo de Robert Austin una editorial en Nature donde justamente el título dice que la biología o sea el cáncer necesita a los físicos. En el artículo aparece que a modo de queja que con frecuencia los biólogos ven a los físicos como calculadores humanos la queja la hace en el sentido de que el papel que le corresponde a los físicos no es solamente aportar datos cuantitativos sino que quiere ir más allá. Las ideas fundamentales son que sin duda se necesitan más fondos para estudiar el cáncer pero no tenemos una comprensión fundamental de la enfermedad para que estas inversiones marquen una diferencia en el tratamiento a corto plazo. También señala que cuando en el año 1961 el presidente Kennedy declaró el objetivo de aterrizar en la luna entendíamos muy bien la gravedad no era necesario descubrir nuevos principios básicos de la ciencia esto no es cierto en el caso del cáncer sin duda ha habido progresos la inmunoterapia la quimioterapia específica del paciente y la radioterapia más precisa también han dado lugar a avances pero el cáncer necesita más ideas innovadoras y las contribuciones de los científicos de otras disciplinas deben tomarse más en serio en particular señala al Instituto Francis Crick de Londres que dirige Sir Paul Norse que luego hablaré de él que a propósito es miembro extranjero de la Academia de la Real Academia de Ciencias busca activamente físicos con ideas transformadoras para desarrollar nuevos enfoques conceptuales se precisa la colaboración de científicos de todas las tendencias e insiste necesitamos ampliar nuestras preguntas o arriesgarnos a quedarnos como estamos otro de las personas que Anna Barker contactó para crear la red de centros de oncología física fue Alexander van Uder Norden que dirige el centro de física de oncología física en el MIT y donde utilizan métodos de la física fundamental para investigar el cáncer a través de equipos interdisciplinares de físicos y biólogos aplican ideas y principios de la física en problemas de la biología del cáncer se aportan metodologías predictivas y cuantitativas de la física en especial métodos de la física estadística y de la teoría de redes complejas a problemas con una naturaleza estocástica recientemente en la revista Cancer Research apareció un artículo a modo de editorial titulado exactamente The Fishes of Cancer uno de los autores es Robert Gattenby que también es uno que dirige uno de los centros de la red de Fiscal Oncology del Instituto Nacional del Cáncer donde el paradigma de la investigación en física es llevar teóricos al cáncer y señala he cogido del artículo unas ideas como a modo de píldoras que durante siglos los físicos han utilizado las matemáticas para cuantificar el mundo físico justificando a Galileo el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas por el contrario las ciencias biológicas ante la notable diversidad en el mundo natural han desarrollado un paradigma de investigación y tradición científica centrada en la observación descripción y clasificación la formación de los centros de la red de centros de oncología física del Instituto Nacional del Cáncer representa un intento de cambio sistemático a través de la integración de consorcios multidisciplinares que fomentando las colaboraciones de biólogos y oncólogos con físicos matemáticos e ingenieros ha traído nuevos conocimientos sobre las complejas interacciones físico-biológicas del cáncer estas investigaciones buscan integrar los datos a través de estudios de primeros principios eco-evolutivos para obtener una mejor comprensión básica del cáncer que pueda conducir a la optimización de nuevas estrategias terapéuticas y recordando una frase que comenté en una charla que di en la academia con motivo sobre el tema de inteligencia artificial creo que viene muy a cuento sin duda son necesarios los datos pero sin duda es necesaria la teoría ese es el mapa de la red de centros de oncología física del Instituto Nacional del Cáncer hay como unos en total entre centros y proyectos etcétera como alrededor de 20 y en esta transparencia lo que quiero mostrar es a modo de tal vez de curiosidad pero no solamente de curiosidad es un artículo que se publicó en la revista Physics Today que es la revista digamos de la sociedad americana de física en el primer número que se publicó en el año 1948 de Arthur Solomon que fue uno de los pioneros de los programas de biofísica en la Universidad de Harvard y en particular en el Harvard Medical School el título es física y cáncer y establece que los fundamentos del cáncer son los fundamentos del crecimiento y que la física ofrece herramientas y técnicas a la biología para atacar la enfermedad pero que ambas ciencias deben de trabajar juntas en los problemas básicos del crecimiento con esta aquí lo que quiero simplemente es ilustrar que el tema es un tema muy activo estos son varios reviews trabajos de revisión muy recientes en revistas como Cancer Nature Reviews sobre las matemáticas del cáncer sobre la ingeniería y las ciencias físicas en la oncología o sobre la ruta de la oncología matemática el término en general la comunidad de físicos suele llamar a este campo vamos a llamarle emergente física del cáncer mientras que la comunidad de matemáticos le suelen llamar oncología matemática esto es un par de también de reviews muy recientes en revistas como Complex Systems or Patterns de la de CEL sobre enfoques derivados de los sistemas complejos al cáncer o también un enfoque de los enfoques derivados de la teoría de sistemas dinámicos en la detección de atractores caóticos en redes cancerígenas bueno más información de artículos el primero de ellos en la revista Physics Today los físicos ofrecen un diferente enfoque en la investigación del cáncer o este otro sugestivo que tiene que ver la física con el cáncer o este otro de Robert Austin sobre la física del cáncer y el impacto de la heterogeneidad o este de Paul Davis sobre el cáncer como una posible transición dinámica de fase que es un problema típico en física estadística y muy interesantes son estos dos de abajo que son de aplicación de ideas provenientes de la ecología como a través de ideas esenciales y elementales de la ecología se están transfiriendo al estudio del cáncer desde el punto de vista de la modelización la idea es hablaré de ella un poquito más tarde pero la idea es la idea elemental es que se considera un sistema como un sistema ecológico el conjunto de una población de células cancerígenas células sanas células inmunes esas interacciones son no lineales y con complejas da lugar a una modelización matemática ya sea en ecuaciones en derivadas ordinarias o en derivadas parciales o en autómatas celulares en fin hay muchas posibilidades y a partir de los modelos pues se trata de encontrar variando parámetros etcétera encontrar ideas que pueden ser útiles por un lado en la comprensión del cáncer y que duda cabe una vez que conocemos mejor poder optimizar las terapias o las estrategias de curación para que no se queden con la idea de que esto de la física del cáncer es una cosa americana por supuesto que esto se ha implantado en Europa desde hace ya unos cuantos años y esto es una simplemente el cartel de una reunión muy reciente sobre física del cáncer que tú ha tenido lugar a finales de octubre en el Instituto Pasteur en París donde la idea es justamente de este simposio ilustrar cómo la física y las matemáticas contribuyen a nuestra comprensión del desarrollo del cáncer también para ilustrar de que se trata de un tema muy caliente todos estos libros que os estoy mostrando aquí son muy recientes digamos de hace cinco o seis años empezamos por arriba la dinámica del cáncer fundamentos matemáticos de la oncología introducción a la oncología matemática introducción a la oncología física hay varios libros como veis que llevan estrictamente el título de mi charla física del cáncer en la parte de abajo el primero es una portada de una revista de física muy conocida el physics world también sobre física del cáncer el siguiente es un libro que acaba de salir publicado muy recientemente sobre la física del cáncer o este otro sobre investigación en física del cáncer una perspectiva global o este otro publicado por el instituto de física del reino unido también con la misma el mismo título física del cáncer y aquí quiero mencionar algo que la primera vez que tuve que hablar de esto de las digamos que hay un momento en el que yo me interesé en este campo y comenzamos a hacer nuestras digamos contribuciones digamos humildes y un buen día pues me invitaron a dar una conferencia sobre la física del cáncer y a la hora de preparar las transparencias y tal me pregunté bueno los físicos hablamos de las leyes de la física y claro yo no soy biólogo yo cuando hable de estos temas yo no tengo que aparentar que soy lo que no soy yo soy lo que soy entonces me dio por hacer una pequeña investigación y buscar en internet estrictamente lo que hice fue buscar las leyes de la biología no encontré nada y me dije bueno pues si no hay leyes habrá principios principios de la biología y me encontré un buen libro un buen libro me acuerdo que estaba publicado por Nature era un libro excelente pero no había digamos más después dije bueno pues si no hay si no hay leyes no hay principios habrá al menos ideas y me dio por buscar ideas de la biología y fue una gran sorpresa encontrarme con un personaje fascinante que es Sir Paul North ha sido presidente de la Royal Society premio Nobel de Medicina en el año 2001 es académico extranjero de la Real Academia de Ciencias y actualmente es director del Francis Crick del Institute de Londres y él establece que las cinco grandes ideas de la biología son la célula el gen la evolución por selección natural la vida como química y la biología como un sistema organizado en las charlas que podéis encontrar en internet todas las que queráis aquí abajo he seleccionado una de ellas yo quedé realmente impresionado cuando describe la biología como un sistema organizado porque dice palabras muy bonitas para la física y las matemáticas y la ingeniería nunca antes había visto a alguien fuera de la física abogar de esa manera por el trabajo de físicos matemáticos ingenieros y bueno escrito sobre estos temas también se pueden encontrar en internet porque ha escrito mucho a partir de esta charla ensayos etc y hace creo que un año o un poco más se publicó el libro ¿Qué es la vida? se tradujo al castellano Entender la vida en cinco pasos y básicamente lo que hace es una descripción de estos cinco puntos y es sumamente recomendable e interesante tengo que recordar que el título ¿Qué es la vida? a un físico no se puede no es posible que no le recuerde al famoso libro que escribió Erwin Schrodinger en el año creo que fue en 1943 de una serie de charlas que produció en Irlanda en Dublín cuando estaba trabajando en el Dublin Institute de Estudios el Instituto de Dublín de Estudios Avanzados y es muy conocido que ese libro de Schrodinger tuvo una influencia tremenda en el desarrollo de la biología molecular es bien conocido también que Watson dudaba que estudiar una vez que había realizado sus estudios graduados cayó en sus manos el libro de Schrodinger y decidió orientar su vida científica la naciente biología molecular bien pues en fin Paul Norse tiene una literatura muy abundante pero escribió en Nature en septiembre de 2021 este artículo que se lo recomiendo a todo el mundo la biología necesita ideas así como datos los datos tienen que ser un camino para el conocimiento no un fin en sí mismos y también anólogamente a los casos anteriores las ideas básicas son que la descripción y la recopilación de datos son necesarios pero insuficientes también se necesitan ideas necesitamos datos de las nuevas tecnologías para avanzar en la comprensión el siguiente paso es extraer conocimiento de los datos debemos poner un mayor énfasis en la teoría cambiando nuestra cultura de investigación mayor énfasis en la utilidad de la modelización se necesita más teoría este tipo de pensamiento acelerará el paso de la descripción al conocimiento dichos enfoques promoverán no sólo la investigación sino también la enseñanza los estudiantes estarán más motivados y se sentirán más inspirados si se les enseña que la biología tiene ideas y que vale la pena hablar de ellas en este sentido me viene a la memoria una famosa un famoso aforismo aforismo que suele asociarse a uno de los padres fundadores de la física estadística que es Ludwig Boltzmann es cierto que como ocurre con muchos de estos aforismos también si cualquiera mira en internet se puede encontrar que se puede asociar a multitud de otras personas pero parece ser que incluso me tomé la molestia de mirar incluso hay algunos que lo asocian a Immanuel Kant o incluso a Gustav Kirchhoff un famoso físico alemán del siglo XIX supuestamente estaba en el mundo intelectual y académico digamos de expresión alemana y aquí quiero hacer una mención de un libro reciente de Carlos López Otín académico de la Real Academia el título del libro es Egoístas Inmortales y Viajeras que describe muy bien la dinámica de las células cancerígenas recomiendo vivamente la lectura del libro evidentemente Carlos López Otín barre con una escoba diferente la de la biología molecular pero el libro es yo disfruté mucho leyéndolo y quiero desde aquí mandarle un saludo a Carlos López Otín y aprovecho la ocasión para sumarme al tributo que hace unas semanas le hizo Jesús Ávila Ana Ana Crespo y el profesor Esteban Domingo y hay una idea que por eso la he colocado como título Conocer para curar que repite 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 en el libro y que me parece que viene muy a cuento de lo que estoy contando es decir es muy importante primero conocer saber estas preguntas fundamentales a las que he hecho mención anteriormente ¿qué es el cáncer? ¿para qué sirve? ¿tiene algún sentido? me sorprendió mucho muy gratamente leer en su libro por supuesto que menciona a muchos científicos asociados a la historia del cáncer pero me sorprendió muy gratamente que hace mención a Henri Poincaré que es uno de los padres fundadores de la teoría del caos bueno sobre el cáncer hay muchas cosas escritas este par de libros son excelentes el de Siddhartha Mujerji por supuesto que el profesor López Otín lo menciona ha sido un bestseller se publicó como veis el castellano o este otro de la guerra secreta de la guerra del cáncer una cuestión para mí fundamental es que se trata de un hecho clave y es que el cáncer afecta a toda la vida multicelular para mí fue una sorpresa enorme cuando uno está pensando en el cáncer como una enfermedad y una enfermedad humana no piensa que a priori no piensa que puedan haber cáncer en otras especies y bueno me resultó bastante sorprendente descubrir que las plantas tienen cáncer los peces tienen cáncer las ranas tienen cáncer los caballos tienen cáncer y también como una curiosidad me sorprendió mucho encontrarme con esta portada de la revista Newsweek hace unos años donde explica o dedica un artículo de por qué los elefantes no tienen cáncer y me pareció llamativo el tema de la presencia del famoso TP53 del gen TP53 que aparentemente el guardián de los genes lo llaman los genetistas aparentemente el elefante tiene 40 frente al hombre o el perro que tiene 2 y los los que padecen el síndrome de Lee Fraumeni solamente tienen una pareja y digamos el riesgo de vida del cáncer pues está bastante correlacionado con esto lo cual me viene a la cabeza también una famosa paradoja que creo que recibe el nombre de paradoja de peto que establecía que los animales más grandes deberían de tener una mayor tendencia a sufrir el cáncer porque tenían muchas más células sin embargo esto parece que no es así a colación de lo que en la introducción ha hecho mención el profesor Manuel Aguilar pues efectivamente cada físico tiene una escoba diferente un barre de modo diferente y bueno aquí quiero hacer mención a las técnicas de la protonterapia y la adronterapia que están ahora muy de moda esto es un artículo de Physics Today tratando el cáncer con protones esto es de una revista de física de altas energías donde dice el cáncer luchando el cáncer con la física investigaciones en el CERN están investigando con electrones de muy alta energía cómo se puede ayudar a atacar el cáncer y el caso de la protonterapia se fundamenta básicamente en el principio del pico de Bragg que aparece ahí en ese dibujo de la parte de abajo estos son padre e hijo recibieron el premio Nobel de física en el año 1915 también por sus desarrollos con los rayos X también la nanotecnología está haciendo contribuciones aquí aparece una noticia de cómo utilizando nanopartículas de oro para matar el cáncer o este otro artículo reciente sobre mecanismos eficientes para transportar las drogas a los tejidos cancerígenos y también muy recientemente están apareciendo artículos un tanto posiblemente un tanto especulativos pero por ejemplo este lleva por título un review sobre aplicaciones de principios de la física cuántica en oncología o la física cuántica ayuda a destruir las células cancerígenas donde básicamente el mecanismo que utilizan recuerda justamente una de las últimas reuniones que hubo con motivo del aniversario del premio Nobel de Albert Einstein porque la explicación que dan estos investigadores japoneses tiene que ver con el efecto fotoeléctrico también he leído cosas de Paul Davis muy recientes donde comenta que hay gente trabajando en un tema también muy de vanguardia y bastante poco conocido que es el de la quantum biology la biología cuántica y gente que trabaja en esta rama de la física de la biología cuántica parece ser que también están intentando aportar su granito de arena en la investigación para el cáncer y aquí nos encontramos con esta famosa imagen proveniente el origen es hindú proviene de la India algunos se fijan en un dibujo que apareció más tarde y piensan que el origen es porque se transmitió así a Japón a través de monjes budistas pero el origen de la digamos la parábola es hindú y es fácil de muy fácil de ver la imagen habla por sí misma tenemos un elefante tenemos un montón de científicos que están intentando observar la realidad cada uno cree que es una cosa y nadie posiblemente sabe que delante tiene un elefante yo creo que es algo que ocurre con un problema tan serio como es el cáncer donde efectivamente a pesar de todos los esfuerzos de tantos científicos es importante digamos la colaboración entre como decía Robert Austen Austen y Paul Nors la colaboración entre físicos matemáticos y biólogos con unos objetivos comunes y ahora quisiera mencionar bueno los biólogos para los biólogos todo el mundo conoce esta famosa frase de Teodosius Dobzhansky un famoso genetista de la Universidad de Colombia nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución y justamente en este contexto también se enmarcan muchas de las ideas que han aparecido en los últimos años dentro de este marco conceptual de la física del cáncer y para ello quiero hacer un poquito de historia y me voy a algo antiguo y a la vez moderno que es la dinámica de poblaciones estos personajes bueno pues Leonardo de Pisa es Fibonacci el famoso Fibonacci Robert Malthus el creador del modelo de crecimiento de la curva exponencial también Leonard Euler colaboró con estos trabajos de la ecuación exponencial y en la parte de abajo aparecen los dos dos matemáticos belgas Adolf Quetelet y Pierre Verhulst Adolf Quetelet contribuyó muchísimo al desarrollo de la física estadística escribió tuvo una influencia enorme en su generación le leían muchos científicos ingleses incluido James Clare Maswell uno de los padres fundadores de la física estadística digamos recibió influencias para pensar en términos estadísticos a la hora de pensar en la distribución de la materia en pensar en términos estadísticos a partir de los trabajos de Quetelet Pierre Verhulst es muy conocido también en la dinámica no lineal porque es uno de los que contribuye a la creación de la curva de dinámica logística que como es la curva azul que aparece en la gráfica de abajo a comienzos de siglo aparecen los modelos matemáticos de competición de depredador presa de Lozca Volterra en ecología por supuesto que bueno las personas que contribuyeron fueron el físico químico americano Alfred Lozca y el matemático italiano Vito Volterra fijaros que se trata de dos de dos poblaciones N1 y N2 y podéis bueno en esta ecuación se puede percibir que los términos se multiplican el N1 va multiplicando el N1 y el N2 por lo tanto hay una interacción entre ellos por supuesto estos modelos se han utilizado después en la economía y en muchas cosas en muchas otras disciplinas básicas hace unos años aparecieron tanto en portada en The Guardian o portada en Science de hecho fue el Breakthrough del año 2013 y luego en Nature también fue una portada especial en noviembre de 2014 y hubo un boom sobre la inmunoterapia y el papel que juegan los linfocitos y las células T para atacar el cáncer algunos de los modelos que en los que nosotros hemos trabajado digamos se tienen en cuenta este tipo de esquema de contexto donde una de las variables es justamente la población de células inmunes y las interacciones como he dicho antes pueden ser muy complicadas en general no lineales y complejas y pueden generar distintas situaciones de las que se puede aprender bueno más portadas de Science sobre el papel de la inmunoterapia y la inmunología y esta es una portada también que apareció hace unos años en The Economist dice y entonces eran cinco aquí aparecen como una serie de guerreros atacando las células cancerígenas como son la quimioterapia las terapias con un con un dirigidas la cirugía la radiación y por último el último caballero que aparece ahí que es la inmunoterapia y entonces este es uno de los modelos matemáticos en los que nosotros hemos estado trabajando es muy digamos hay mucha gente que lo utiliza si os fijáis este este término los dos términos de arriba del T y la H eran coinciden justamente con la ecuación de Lozka-Volterra y bueno digamos hay tres tipos de células que son las células tumorales las células sanas y las células efectoras las inmunes o las también se llama efectoras T y aquí os voy a mostrar un vídeo muy breve de cómo una célula inmune ataca una célula cancerígena la célula que se ve es un t-cólo que está ataciendo el cáncero el red y azul el cáncero ver cuando el cáncero ha reconocido el cáncero porque las dos dos move alrededor y contactan el target Hay una voz en off diciendo más o menos lo que todo el mundo está viendo, pues que la célula inmune y los vagantes hacen la cancelidad. Bueno, voy a hacer una breve referencia a este programa. Es el artículo que publicamos hace unos años, básicamente porque fue el primero. En ese momento, y pensando en la metáfora de la escoba, nosotros la escoba que teníamos era la escoba de la teoría del caos, y pensamos, y la dinámica no lineal, y estábamos trabajando también con una técnica de control, que llamábamos la técnica del control parcial, y entonces lo que pensamos es que queríamos empezar a hacer una contribución en esta temática. Entonces, lo que teníamos que considerar era un modelo, como este que está ahí, que es básicamente el modelo de las ecuaciones que he puesto en dos transparencias antes, y ajustamos los parámetros para que el comportamiento fuera caótico. Vamos a ver, aquí hay tres variables, T, H y E. Uno de los problemas con los que nos encontramos, que aparece simbólicamente, aparece, se deduce, digamos, de esa gráfica de arriba, es que la variación de la densidad de las poblaciones varía de modo caótico, pero hay un momento en el que toda la población es la población de las células tumorales. Una vez que detectamos que eso en el modelo podía ocurrir, designamos que cuando las órbitas, o digamos, cuando las poblaciones evolucionan de tal modo que al cabo de un cierto tiempo, la única población que sobrevive es la de las células tumorales, eso lo identificamos con la muerte. Y entonces se trata de ejercer, de aplicar nuestro método de control, y nuestro método de control justamente estaba diseñado para evitar un comportamiento indeseado. Queríamos evitar la extinción de las células sanas en un modelo de cáncer. Bueno, aplicamos nuestras técnicas, y bueno, encontramos una solución. Y es básicamente lo que el dibujo de la parte de abajo, lo que indica es el atractor caótico, que dicho en palabras elementales, nos indica cómo van evolucionando cada una de las tres variables, es decir, las células sanas, las tumorales o las inmunes, pero que nunca, nunca evitamos con ese control, evitamos que nunca llegue a que se produzca la extinción de las células sanas. Esto, digamos, como idea, como idea de alguna manera metafórica, coincide con algo que yo he leído mucho de grandes oncólogos, donde asumen que no se puede, en algunos casos, no se puede eliminar el cáncer, pero si somos capaces de mantenerlo por debajo de un umbral, y digamos como que lo tenemos bajo control, pues que entonces, por lo menos, logramos sobrevivir. También hemos realizado otras contribuciones, alrededor de 12 artículos en distintas publicaciones, sobre temas tan variados como la validación de un modelo matemático de crecimiento tumoral, incluyendo interacciones entre células, respuesta inmunitaria y quimioterapia, o la dinámica del decaimiento de tumores, destrucción de tumores sólidos por células inmunes, así como la dinámica de la respuesta inmune, la modelización de la dinámica del cáncer utilizando autómatas celulares, la modelización no lineal de la quimioterapia con dosis densa, efectos de las fluctuaciones en la dinámica tumoral, o el efecto del ordenamiento temporal y la concurrencia en un modelo matemático de quimioradioterapia. Y ya para terminar, quiero mencionar a Giorgio Parisi, que ha recibido el Premio Nobel de Física en el año 2021, y aunque sus contribuciones, por las que ha merecido el Premio Nobel, tal y como establece la Comisión Nobel, son temas bastante específicos, entre los que ayer en la sesión que hubo conjunta con la Real Sociedad Española de Física se hablaron de algunos de ellos, como los vídeos de spin. También ha jugado un papel importante dentro de lo que podemos llamar la física de los sistemas complejos. Y cuando recibió el Nobel, le hicieron una entrevista en un periódico nacional, y me llamó la atención esta frase, en la ciencia son muy importantes las metáforas, porque ayudan a las personas a razonar. Y no pude menos que recordar una transparencia que yo he venido utilizando desde hace más de diez años, que se refiere a una persona mucho más antigua que Giorgio Parisi, que es precisamente Aristóteles. Y la cita sobre metáforas proviene del libro Poética, el capítulo 12, que dice, sin embargo, la máxima destreza consiste en ser un maestro de la metáfora. Esto es lo único que no puede aprenderse de otros. Y es asimismo un signo de genio, puesto que una excelente metáfora implica una percepción intuitiva de lo semejante y lo desemejante. Y ya concluyo diciendo que se ha dado una visión panorámica del papel de la física en el desarrollo de un nuevo enfoque para investigar el cáncer, especialmente al enfoque derivado de una visión interdisciplinar, usando ideas de la teoría del caos y de los sistemas complejos. Es importante que físicos, matemáticos e ingenieros colaboren con biólogos para poder responder a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza del cáncer. De nuevo me viene a la cabeza el aforismo, por así decirlo, de Carlos López Otín, conocer para curar. Vale la pena considerar los interesantes enfoques que brindan la física y la modelización matemática para explorar nuevas perspectivas en el conocimiento de los fenómenos biológicos y del cáncer en particular. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora tenemos unos minutos para preguntas. Gracias. 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 Gracias por el comentario. Vamos, no hay nada que… Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí. Solamente había dos. Gracias por la exposición de toda la conferencia. Quítate la mascarilla, por favor. Gracias por la exposición de toda la conferencia que nos ha dado un abanico amplio de posibilidades y, por supuesto, no puedo estar mal de acuerdo contigo sobre la interdisciplinaridad de los equipos de investigación. Son fundamentales para todo. Pero quería preguntarte una cosa. Vamos a ver. Tú analizando toda la panorámica que has analizado desde las distintas ramas de la ciencia, bueno, fundamentalmente, claro, la investigación más importante ha estado en lo que es el tratamiento sobre el cáncer. Pero la génesis. Me falta un poquito cuál es el enfoque de la génesis. Desde tu punto de vista, ¿dónde podía estar la génesis del cáncer? Claro, se supone que eso es una incógnita. La incógnita a resolver, evidentemente. Pero, ¿tú intuición? ¿Por dónde se originaría? Justamente, yo no sé contestar a esa pregunta. Lo que te puedo transmitir es lo que yo he aprendido en mis lecturas y toda la información que he acumulado. Una de las ideas que yo he querido transmitir aquí es justamente que proviene de esta nueva iniciativa originada por el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, justamente acudiendo a algunos físicos teóricos para que pudieran abordar el problema del cáncer con una perspectiva diferente, va en esa dirección. Evidentemente, hasta ahora no se... Yo creo que no se ha llegado a ninguna conclusión satisfactoria. Yo interpreto que algunos de estos artículos que he mostrado, editoriales de grandes científicos, como el que fue director del Instituto de Oncología Física de la Universidad de Princeton o el artículo que he mencionado de Sir Paul Norse, Premio Nobel de Medicina, que los lees y parece como que están enfadados, como gritando, necesitamos ayuda, necesitamos que haya más teoría, más ideas, porque los métodos que se están utilizando pues no parece que estén haciendo que que es un poco la idea con la que he comenzado, no parece que estén haciendo que el cáncer esté disminuyendo. Claro, aquí hay preguntas a mi juicio clave, es decir, la pregunta esta que yo he dicho que se plantea un físico, un científico, es una pregunta como la que se plantea el físico cuando intenta conocer cuáles son las leyes de la naturaleza. Es una pregunta fundamentalmente básica. Tú no te preguntas cuál es la ley de la gravitación porque a continuación estés pensando mandar un cohete a Marte, sino porque tú quieres conocer cuáles son las leyes que rigen el universo. Entonces, una de las tesis que insisten muchos de estos físicos o en el caso de Paul Norris no es físico, pero tiene una gran pasión por la física, lo que lo que vienen a decir es que es necesario dar pasos cualitativos justamente en esa dirección de saber hay como yo diría que hay como dos problemas distintos. Uno, por un lado, qué es y otro que son las terapias y tal y cual que digamos como que es otro mundo. Es decir, cuando cuando si piensas en el título de mi charla de una manera no específica de una manera como muy genérica al final puedes llegar a la conclusión que todo el mundo que todos los físicos de alguna manera o otra colaboran con el cáncer de alguna manera pero no es exactamente así porque porque algunos posiblemente fruto de que es la escoba que tienen a mano pueden hacer un trabajo excelente en digamos mejorar terapias pero pero no se plantean los problemas fundamentales porque no es digamos la física a la que están acostumbrados a hacer de ahí que 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 venga a colación esta frase de que he mencionado este aforismo de asociado a Wolfman a Ludwig Wolfman de que no hay nada más práctico que una buena teoría porque porque de alguna manera se precisa tener un mayor conocimiento de 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 qué es en el libro ya que he mencionado varias veces al libro de de López Otín me sorprendió ver porque claro es el punto de vista de de un genetista biólogo molecular etcétera etcétera pero me sorprendió gratamente ver algunas conclusiones que yo he leído de de mucha de esta gente que trabaja en este digamos tipo de ideas más fundamentales y es algo que suena como pesimista porque si así a ti alguien te dice no mira vamos a tratar de investigar qué es el cáncer y tal y cual pero es que resulta que el cáncer es con natural con la vida y entonces si resulta que el cáncer es con natural con la vida es que no lo puedes eliminar pero eso no quita para esto que he comentado tal con la perspectiva digamos que aporta este este tipo de ideas de la física del cáncer etcétera es conocer para después aplicar métodos de control para o bien eliminar o evitar o ponerle digamos en fin en una esquina quería comentar que sobre la tormenta de ideas estas tormenta de ideas realmente para ampliar un poco el abanico de las distintas formas de ver el problema pues que está muy bien pero que se queda muy 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 en la superficie entonces para para entrar un poquito más sin duda sin duda justamente justamente lo que dices es correcto y justamente una de las quejas de algunos de estos físicos es porque yo creo que topamos con un tema muy delicado muy sensible entonces claro cuando tú adoptas una actitud digamos esa misma actitud científica para tratar de comprender cuál es la estructura de la materia cuando está bueno tú podrías pensar a mí no me importa porque no me afecta a mi vida claro tratándose de una enfermedad como que no de oye mira déjate de teorías y a ver que fulano que es una persona muy querida se está muriendo o yo mismo me estoy muriendo y tú vienes con especulaciones esa sería un poco la crítica pero pero cuando surge el movimiento es cuando después de 40 años se ve que no hay progreso bueno yo perdona que te interrumpa yo creo que esto que has dicho es verdaderamente pesimista decir que no hay progreso en lo que se conoce sobre el cáncer y las terapias para luchar contra el cáncer yo creo que es un paso enorme sí 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 sin duda sin duda sin duda pero has venido a insinuar que no hay avances yo creo que no puede que en la puede que en la comprensión profunda eso es se vaya más despacio pero no 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 las terapias son realmente lo he dicho claramente ha habido grandes avances en las terapias en la inmunoterapia en la quimioterapia en la radio en todas protonterapia terapia de partículas ha habido numerosos avances muy reconocidos por todas estas personas simplemente la referencia que hago es que cuando lo que comenté inicialmente cuando Ana Barker crea esta red de centros de oncología física una de las motivaciones es que digamos las tasas digamos también de fallecimientos etcétera etcétera no son menores aunque sin duda las terapias sí yo pienso que quítatela por favor la mía el tema que has tratado hay que partir de una base y es que es un problema sí es un problema muy complejo es un problema complejo no es un problema simple y aunque la naturaleza del cáncer dentro de mi ignorancia yo interpreto que está fundamentalmente basada en términos biológicos es decir en el conocimiento de la célula de los genes etcétera evidentemente hay unas interacciones en un sistema tan complejo con otras disciplinas como la física o la química en muchos aspectos o las matemáticas en el sentido de que la física o la química aportan por ejemplo métodos de tratamiento el PET de tratamiento y de diagnóstico y de diagnóstico el PET es fundamentalmente diagnóstico o la protonoterapia o la dronterapia o la quimioterapia es decir esos son vías que aporta la física o la química a tratamiento y diagnóstico aparte de esto yo pienso que como es un sistema muy complejo las aportaciones de la física o de las matemáticas son muy importantes para el tratamiento de datos y la identificación de vías en esos sistemas tan complejos yo estoy pensando ahora por ejemplo también en la influencia que tiene pues los Big Data o el Deep Learning o Machine Learning o la inteligencia artificial son campos donde probablemente quizá un físico está mucho más próximo me refiero pero por ejemplo a lo mejor un químico o un ingeniero no está tan directamente relacionado con esos campos sin embargo esos campos van a encontrar aplicación en todas las disciplinas en la economía en la ingeniería en el control de procesos etcétera y eso yo creo que lo que requiere es una interacción una interacción entre el médico o el biólogo y el físico o el matemático para ver cómo el físico o el matemático pueden contribuir a aclarar los mecanismos ¿no? que por los que transcurre el cáncer además de las terapias y de los métodos de curación los avances han sido enormes yo que ahora mismo tengo un problema de eso personal en mi casa por ejemplo a mi mujer le han hecho un test una vez que le han le han operado un tumor ¿no? le han hecho un test genético donde analizan 21 genes y ese test genético te indica por un análisis estadístico si conviene dar quimioterapia o si la inmunoterapia va a ser positiva en el tratamiento post-operatorio o no evidentemente todo eso requiere una interacción entre multidisciplinar sin duda sin duda sin duda ¿me llamo? si hay una relación entre la dinámica de cáncer y de virus que es a lo que a lo que yo me dedico y la palabra clave creo que es dinámica y heterogeneidad entonces de la misma manera que surgen variantes continuamente en virus surgen variantes en los tumores y eso ha dado siendo un poquito más optimista que alguna de las cosas que se han dicho aquí lugar a terapias por ejemplo de combinación que ayudan a que se controle el escape de mutantes de tumor digamos en metástasis y ha sido un avance en la terapia de combinación hay otra que es la mutagénesis letal de virus que consiste en mutar hacer mutar al virus más de lo que puede tolerar para su extinción y esto realmente se está aplicando por ejemplo el molnupiravir que se usa ahora para el SARS coronavirus 2 actúa parcialmente al menos como un mutagén letal y hace tiempo Larry Lepp en Estados Unidos empezó la misma idea con cáncer con la idea de mutarlo por encima del umbral de error que viene de la teoría de cuasi especies etcétera es un comentario un poquito más positivo en el sentido que se abre posibilidades entendiendo la dinámica entendiendo la dinámica y la pregunta no sé si lo sabes pero que a mí me intriga bastante que parece que mientras que en virus eso de la mutagénesis letal ha avanzado bastante en cáncer pues no tanto quizá por lo que sea por la falta de agentes mutagénicos específicos de tumores o quizá por falta de llegar a la diana del tumor en sí pero de alguna manera tengo la impresión en los últimos 20-30 años que ha ido avanzando la parte de virología que se trata la complejidad de los virus digamos en contra de los virus con estas tasas de error artificialmente elevadas y que en cambio en cáncer eso a pesar de tener la conexión muy clara con la idea de física de complejidad etcétera ha quedado un poquito más lento y no sé si ahí tienes información no tengo lo siento no tengo información que darte pero pero sí que sí que he leído cosas que me resuenan de lo que estás diciendo porque efectivamente digamos cuando uno ataca un problema tan complejo como es este evidentemente una de las fuentes de inspiración son otros problemas similares es decir en otras disciplinas de ahí digamos la importancia digamos de por utilizar esta palabra que también ha salido ahora de brainstorming digamos de aparición de nuevas ideas etcétera pero es un poco lo que algunos de las lo que yo entiendo que son las personas que tienen como un cierto liderazgo dentro de esta línea de la física del cáncer abogan por nuevas ideas nuevos enfoques y repito algo que he dicho antes que sé que es un tema muy delicado porque porque si estuviéramos hablando de propiedades matemáticas de una variedad no tendríamos ningún tipo de respuesta emocional y tal y cual pero se trata de un tema muy serio y por lo tanto estamos como deseando encontrar respuestas y respuestas satisfactorias en lo que nosotros podemos esperar pero justamente la idea una de las ideas claves a las que yo he querido hacer mención que es de lo que de alguna manera trata este nuevo enfoque de la física del cáncer es también intervienen muchos aspectos no solamente aspectos que contribuyen también a mejorar terapias y aplicaciones prácticas etcétera etcétera pero hay una cuestión fundamental de tratar de comprender qué es de lo que estamos hablando yo quería primero agradecerte la charla que me ha me ha gustado mucho porque ha sido como muy diversa ha tocado varios enfoques a mí siempre me queda la misma duda pero me parece que la la has planteado tú también no sé si me equivoco cuando dices pues esto este punto de vista los matemáticos lo llaman oncología matemática yo es que creo que hay por lo menos visto desde un profano el abordaje que que se puede hacer desde lo que puede ser la física del cáncer claro por un lado es la física misma la que lleva a la a las aportaciones observacionales que han sido definitivas yo creo me parece que Manuel Aguilar hacía mención bueno los han sido pasos de gigantes es también física física del cáncer el otro aspecto el aspecto de la modelización me parece extraordinariamente interesante nunca lo sé distinguir de la física de las matemáticas francamente o sea en mi en mi ignorancia o distancia en general pero unas son más de lenguaje las otras más yo eso quería y solamente muy breve el asunto del cáncer yo hay una palabra que salió en varias transparencias sobre qué es el cáncer el cáncer es crecimiento el cáncer es la vida misma lo pusiste en al menos tres transparencias y ahí está el problema así que hay y lo último decirte muy muy de pasada que un día me gustaría presentarte a los que saben modelizar como tú a un español que casi nunca lo citamos y casualmente es académico de esta casa que era el profesor Margalef Ramón Margalef es un extraordinario extraordinario aportador y hace mucho lenguaje con casi todo lo que decías claro no con cáncer por eso entiendo gracias vamos a cerrar y antes veo que Carmen Ágera que es miembro de esta corporación pues dice muy interesante las conclusiones pero los químicos también estamos ahí y yo estoy totalmente de acuerdo correcto y luego para terminar hay una cosa que me gustaría comentar tú en una de las primeras transparencias has hablado de las grandes cuestiones entre ellas las grandes ideas las grandes ideas o los grandes problemas que queremos como civilización entender uno de ellos uno de ellos que es el que a mí más me ha interesado es el origen del universo como se ha creado como ha evolucionado qué destino tiene otro es el origen de la vida y otro es el origen de la conciencia entender eso bien en el caso en el caso de el origen del universo decía Einstein hace muchas décadas que lo más incomprensible del universo es que sea perfectamente comprensible yo sospecho o por lo menos creo que no debemos excluir la posibilidad de que la inteligencia humana sea capaz de comprender en su profundidad tanto lo que es la conciencia como lo que es el origen de la vida y su evolución ahí me quedo así que gracias a todos por la asistida a este acto y muy buenas tardes